Tu corazoncito está ocupado yo lo sé Pero tú me gustas y nadita puedo hacer Que tengo una propuesta, la tomas o la dejas Yo solo espero y quiero prontito una respuesta Seamos amantes, me llamas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Seamos amantes, me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay déjame molerte esa boquita nada más Ay quiero mil quinientos besos tuyos nada más Ay llámame o te llamo, dile ahora y eso está Aprovecha que esta promoción no viene más Seamos amantes, me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay seamos amantes Pero no le digas a nadie, solo tú y yo Aliado No le digas a nadie, solo tú y yo Ay déjame molerte esa boquita nada más Quiero mil quinientos besos tuyos nada más Llámame o te llamo, dile ahora y eso está Aprovecha que esta promoción no viene más Seamos amantes, me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay seamos amantes Ay seamos amantes Me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay seamos amantes Música 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 Gracias por ver el video